Hola, soy Andy Cavillana Martínez, programador informático y profesor de formación profesional. Este curso, que se llama curso de PLSQL básico, pues trata sobre conceptos básicos de PLSQL. Antes de nada voy a decir una frase, pues que bueno, la estuve buscando y me gustó, el aprendizaje no es un deporte para espectadores. Yo entiendo que el aprendizaje tiene que ser empezando desde un nivel básico, poco a poco vamos andando hasta un nivel intermedio y poco a poco vamos avanzando hasta un nivel avanzado o incluso experto. Entonces yo entiendo que es una carrera de fondo, hay que trabajar poquito a poco y os animo a que bueno, que empecéis esta carrera conmigo y pues aprendáis algún concepto nuevo sobre PLSQL. Vale, unas notaciones previas sobre el curso. Para realizar este curso no es necesario saber conocimientos avanzados de PLSQL, pero sí una pequeña o conocer alguna pequeña pincelada sobre lenguajes de consulta. Hacia el cabo, saber qué es una consulta, saber qué es una modificación de una tabla, qué es un borrado, etcétera, etcétera. Y luego sí que es importante que para todas las explicaciones que se van a usar durante este curso, se van a usar ejemplos explicados paso por paso para que se entiendan de manera correcta. También vamos a usar la máquina virtual de Oracle para trabajar todos los conceptos y el curso está orientado a que sea totalmente práctico. El proceso de enseñanza que vamos a realizar durante este curso va a ser el siguiente. En primer lugar, vamos a explicar los conceptos. Después vamos a ver unos ejemplos explicando los conceptos que se han tratado. Y por último, un ejercicio explicado paso por paso aplicando dichos conceptos. Asimismo, cada práctica tendrá en su apartado de cada lección su correspondiente resolución para que veamos si la hemos hecho bien o la hemos hecho mal. Y respecto a las lecciones que se van a tratar en este curso, van a ser las siguientes. Vamos a configurar una OVA desde cero, en este caso la de Oracle. Vamos a ver unos conceptos básicos de PLSQL. Vamos a saber sobre los bloques de PLSQL. Vamos a saber declarar una variable, unas estructuras básicas de control, que antes suelen ser los if, for, etcétera. Unas excepciones, qué es y cómo se van a tratar. Qué son los cursores en PLSQL y los tipos que existen. Qué es un procedimiento y qué es una función y cómo funcionan. Qué es un paquete y cómo se realiza. Qué son los triggers. Y vamos a ver un ejemplo de transacción, ya que esta última lección, la lección 10, se va a trabajar más en el curso intermedio de PLSQL. Por lo tanto, si queréis ahí indagar más sobre estos temas y algún otro tema más que se pueda ver en este curso, pinchar en el siguiente enlace de curso básico de PLSQL para conocer más.